Mexicanos ya con el equipo completo, yo creo que esta rivalidad no da para más y ya la gente exige un duelo de apuestas. Claro que sí, exigimos ya, bueno, tanto ellos como nosotros ya exigimos un duelo de apuestas. Nuestras máscaras contra sus cabelleras y su máscara. Pero, pues bueno, no queríamos que fuera aquí el área de la mesa, pero va a ser aquí, va a ser aquí, ¿por qué no? Vamos a darle a todo este rancho esa lucha, esa lucha que quieren de apuestas. ¿Era es la pieza que faltaba para enfrentar estos? Efectivamente, nosotros somos los mexicanos, los originales. Este proyecto lo traemos ya desde Revolución Lucha Libre ya unos años y pues lo queremos, queremos seguirle dando. Somos buenos luchadores y creo que tenemos para enfrentar a cualquier tercia de cualquier empresa y de donde sea. Somos luchadores preparados, no estamos hechos al vapor y nos vamos a ganar nuestro lugar, ya lo verán. Estos duelos que esperaban los mexicanos, ¿no? Para encumbrarse dentro de las carteleras. Así es, tú has visto Arena Naucalpan, Arena Neza, La Capestra Guadalupana, siempre los mexicanos entregándose al mil por ciento. ¿Y sabes por qué? Porque somos los mexicanos, somos lo mejor, la mejor tercia que va a destruir arenas chicas, arenas grandes. Y saben una cosa, esperen más sorpresas, porque somos del barrio para el barrio y del pueblo para el pueblo. ¡Sí, señor!